Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo espero que estés súper bien. Mi nombre es Carmen Mejía, soy líder y consultora Juz ya desde hace cuatro años y quiero recordarte que tenemos una dinámica, a ti que ya le diste like a esta página, quiero recordarte que tenemos una dinámica de participar en una rifa de productos minis que ya tengo por ahí guardada en un costalito. Entonces te invito a que veas los videos de más abajo porque en el mes de junio yo cumplo ya los cuatro años como consultora y bueno pues me gustaría festejarlo con las personas que le dieron like a esta página porque bueno pues no ha sido fácil, no ha sido fácil que le den like a las publicaciones, que las compartan. Entonces bueno las personas que ya lo hicieron que han sido más de dos mil pues a mí me gustaría que participaran las dos mil personas mínimo ¿verdad? Pero es importante que veas el video y sobre todo que me mandes en privado el mensaje privado de esta página. Yo quiero participar en la rifa para que les pueda dar el número con el cual van a participar. Entonces pues la invitación ya está hecha desde hace algunas semanas. Te repito ve el video de abajo y si no de todas maneras en comentarios yo voy a poner igual la liga del video. Pues para que sepas por qué productos puedes participar. Te recuerdo que los productos Joe's son de calidad suiza que no van a interponer jamás y que tampoco te vamos a recomendar que dejes los tratamientos que tu médico te está indicando. Así es que bueno pues a mí me gustaría que participaran por lo menos las dos mil personas. Y bueno pues seguimos en periodo 5, nos quedan dos semanas, hoy empieza la semana, la tercera semana de este periodo y tenemos una súper mega noticia. Bueno pues la empresa decidió dejar en promoción todavía nuestro aceite esencial de lavanda en su presentación de 5 mililitros. Como sabes el aceite de lavanda tiene una presentación normal de 10 mililitros y su precio de lista es de 696 pesos. Si dividimos ese precio entre dos, estarías pagando aproximadamente 348 pesos por este aceite o un poquito más porque ya sabes que entre menos tienen más cotizado es. Entonces ponle que este aceite puede costarte hasta 400 pesos. Entonces bueno pues la empresa nos dio chance todavía hoy y mañana de solicitarlo a un precio especial de 291 pesos solo el puro aceite esencial de lavanda. O bien todavía lo puedes adquirir con la esencia de melisa llamado kit mamá relax que es esta la esencia y que te hemos comentado que esta ayuda. Algo le aprendí a mi amiga Alba Cabrera que dijo. Este no es para los bebés, es para ti, para un sueño profundo prolongado porque los bebés se despertan a cada rato, o sea comen cada 3 horas y es algo que es muy cierto. Si es muy recomendado para que los bebés duerman bien, pero si es verdad que los bebés se despertan seguido. En eso no lo había visto pero ella nos hizo favor en un video, en un like que hizo de recordarnos. Y bueno esta esencia yo ya te he mostrado que también la he llegado a ocupar para limpiarme el rostro. Y cuando he hecho los videos por la noche, de verdad que me limpio con este y en serio te digo que me da un sueño divino. Así es que este también nos va a ayudar. Te comentaba que una consultora Juz ya de hace años comentaba que ella utiliza este tratamiento ya como ritual de limpieza. Claro con un poquito de agüita y se limpia su rostro y que está divino. Y a mí me encanta hacer trampa con la crema de noche o la crema de hidratación profunda que es la que llego a utilizar con los productos de Vital Juice que es la línea de cuidado del rostro. Entonces esos productos ya contienen aroma de rosas, aceites esenciales de rosas. Pero yo le hago trampita y le pongo una gotita de la esencia de melisa y eso me ayuda tanto a limpiar la piel como a dormir genial. Y bueno pues este todavía va a seguir en promoción. Así es que todavía lo puedes solicitar hoy o mañana. Tengo entendido que mañana hasta las 8 de la noche lo puedes solicitar. En la tienda en línea es muy fácil simplemente teclea www.yuz.com.mx-carmenmejia Le das donde dice ofertas y te va a aparecer inmediatamente este kit. Y bueno si no te has suscrito a mi tienda en línea te va a pedir que te suscribas. Solo te va a pedir un correo electrónico y una contraseña para que te acuerdes siempre. Es como que ya tengas tu cuenta. Así como lo haces con otras tiendas como lo que es Mercado Libre, Amazon y todas esas que pones tu correo o pones tu número de celular y una contraseña. Aquí también. Y nosotros vamos a ayudarte a darle seguimiento a tu pedido. Tu compra es garantizada, llega a las puertas de tu hogar, tu pago lo mismo. Y me he percatado también que hay algunas promociones con algunas tarjetas de crédito. Entonces pues lo tienes fácil y sencillo para este regalo para mamá. Y otro también de los tratamientos que también nos... De otro de los kits, perdón, que Juz nos dejó fue el kit pies y manos. Que es la crema para pies, que es el pedicream. Y la crema de manzanilla para el cuidado de las manos. Que te he hablado muchísimo de esta crema. Yo uso mucho guante, uso a veces más de 5 pares al día de guantes. Y cada que me lavo las manos me pongo mi crema de manzanilla. O bien en su momento, porque ya me sienta un poco incómoda o irritada, pues la crema de lavanda. Pero esta crema de manzanilla me encanta porque crea un efecto guante. Entonces no es nada, absolutamente nada grasosa. Y bueno, este viene con un regalito. Viene con un costalito de manta que dice Juz Mom. Entonces, ¿qué te parece llevarle a mamá este regalito? Así es que si lo encargas hoy, posiblemente este regalo lo estás recibiendo mañana o el sábado. Para que el lunes ya lo tengas listo y se lo entregues a mamá. Y bueno, pues esa es la buena noticia. Ahora, por el momento no tengo las promociones de estas dos semanas, que son promociones de periodo. Pero te voy a decir cuáles son. Tenemos la crema blanqueadora de Jackfruit. Con el aceite de geranio en kit. El kit se llama Kit Mamá en Equilibrio, que tiene un 25% de descuento. Y ya con descuento solo pagarías $1,036. ¿Para quién es recomendable este kit? Bueno, estamos hablando que es la crema blanqueadora. Entonces seguramente hay alguna persona que tenga alguna manchita en su piel. Sobre todo en el rostro. Mi amiga Angie Malagón, ella nos ha permitido compartir su testimonio. De hecho, ella lo ha compartido muchas veces. Y también debajo de este video vas a ver unas imágenes. Ella dice que su rostro quedó hermoso. Ella lo menciona como testimonio. Yo la verdad conocí a mi amiga, creo que... No me acuerdo si hace dos o tres años que la conocí. Y yo no recuerdo haberle visto su rostro manchado. La verdad. Tuve la fortuna de conocerla personalmente. Va para tres años. Y bueno. La crema de jackfruit también es recomendada para cuidado del rostro. Porque también nos ayuda a cerrar poritos y demás. Sobre todo cuando tuvimos problemitas de acné. Pues también esa crema nos puede ayudar bastante. Y el aceite de geranio es conocido como el aceite de la mujer. Ese aceite no te puede faltar. No importa la edad que tengas. El aceite de geranio nos va a ayudar a mantenernos en equilibrio. Ya sea que estés en tu etapa de niña. En tu etapa de adolescente. En tu etapa de mujer. Que tengas algunos conflictos con el tema de la menstruación. Con el tema de la menopausia. Pues el aceite de geranio es uno de los aceites que te va a ayudar muchísimo. ¿Cómo lo puedes utilizar? En pediluvios. En maniluvios. O haciendo trampa como yo te digo. Con las cremas de cuidado del rostro. Una gotita del aceite de geranio. Y lo más práctico es hacer tu sinergia o tu perfume. ¿Cómo? Igual con la bruma. Puedes preparar. Este bruma trae su personal blend. Aquí le puedes poner geranio. O la sinergia que tú quieras crear. Porque hay una sinergia que se llama balance femenino. Y le puedes poner geranio. Lavanda. Naranja. Entonces puedes ponerle dos gotitas de cada una. O tres, dos y una. O simplemente geranio. Y este lo puedes utilizar como perfume. Y te lo pones cuantas veces quieras. Lo más importante es que te lo pongas en zonas. Donde no te den las radiaciones solares. Y bueno. Ese es un aceite que te recomiendo. No lo dejes pasar. Y otro de los kits es. Kit mamá el movimiento. ¿Qué contiene este kit? Contiene. Nuestro gel. Benengel. Que es para. El problema de las varices. Así es. Este benengel. Que tiene poco tiempo que se lanzó. Este nos ayuda mucho. Sobre todo en esas zonas. Donde tenemos arañitas. Estas. Y que te ayudan a. Por ejemplo. Si estamos mucho tiempo sentados. Pues estas te van a ayudar. También activar la circulación. Ya que contiene. Castaño de indias. Y rusco. Esta. Viene en promoción. Con el 25% junto con el gel cremoso de árnica. Es el kit mamá el movimiento. El gel cremoso de árnica. Tú sabes que. Es para aquellas personas que tienen limitación de movimiento. Por algún problema crónico. Te lo hemos presentado más. Yo por ejemplo. Te lo he presentado. Que lo utilizo más en la mano. Por el trabajo. Y me llega a doler. Y a veces me llega el dolor hasta acá. Entonces. Si tienes un problema. No sé. Crónico. De rodillas. Cadera. Te lo puedes aplicar. En esa zona. Y es un gel. Que. Tiene. Árnica. Frank Incienso. Y ahorita me acuerdo que otro producto. Y el otro kit. Es kit mamá radiante. ¿Te acuerdas? Que hace unos días. Hice un video. En el que te hablaba. De. Los productos que utilizamos. Para el cuidado del rostro. Que se usa por la mañana. Y por la noche. Pues es. Nuestro. Desmaquillante micelar. Que puedes utilizarlo. Aunque no te maquilles. Y que te va a ayudar. A quitar todas las impurezas del rostro. Y que están hechos de rosas. Y también. El tónico facial. Que esta es la promoción. Que ya estaba esperando. Porque ya se me acabó mi tónico. Así es que el tónico. Te comento. Que. Nos. Lo utilizamos. Viene en su presentación. También de botellita. Puedes hacerle. Un poquito en tu mano. Y tú haces esto. Pero. Nos recomiendan también. Las compañeras consultoras. Que ya. Son. De más antigüedad. Que lo utilicemos. En un personal blend. No lo pongamos así. Y seguramente. Ya has visto mis videos. Y también te lo he presentado. Así es que. Esos tres kits. Son los que van a estar en promoción. Hasta. Déjate digo. Hasta el. 19 de mayo. Que es cuando termina. Nuestro periodo 5. Bueno. El kit mamá radiante. Ya con su descuento del 25%. Te va a costar. 1564. Y. El. Kit mamá en movimiento. Ya con su descuento. Solo te va a costar. 1073 pesos. Y el kit mamá. En equilibrio. Tan solo de 1036 pesos. Pero. Posiblemente. A lo mejor. Tú dices. ¿Sabes qué? Solo me interesa el aceite de geranio. Ah. Pues. ¿Qué crees? Que lo puedes adquirir. Con un 15% de descuento. O tan solo. Tu. Este. Tónico. Tu tónico. Este. Facial. Perdón. Pues. Ya con su descuento. Del 15%. Nos va a costar. 857 pesos. Nuestro gel de árnica. Ya con su descuento. Nos va a costar. 571. Si no lo quieres en kit. Y. Nuestra crema. De jackfruit. Con el 15% de descuento. Solo pagarías. 583 pesos. Y nuestro aceite de geranio. Que no. Te puede faltar. Que te recomiendo. Que lo tengas. Además. Quiero decirte algo. Este aceite. No sé. Es. Llamado. Como el aceite de la mujer. Mujer plena. Pero no es exclusivo. Para la mujer. También lo puede utilizar. El hombre. Si. A cada uno. Los va como a empoderar. En su energía. Tú en tu energía de mujer. Y tú en tu energía de hombre. Así es que no es exclusivo. Nada más. De las mujeres. Para que digan. ¿Y cuál es el aceite de hombre? No. Bueno. Puede ser el patchouli. También. Pero. El de geranio. Lo puede utilizar. Tanto hombres. Como mujeres. Y créeme. Acné. Que cuando estamos hablando. Con el tema de Acné. Ayuda bastante. Así es que. Estas son las promociones. Que vamos a tener. Hasta el. Te dije. 19 de mayo. Así es que. Te invito. A que. Si no tienes esos productos. Te hacen falta. Los solicites. Y también te invito. Los quieres conseguir. A un precio mejor. Te invito. A que te unas. A mi equipo. Adquiriendo. Tu kit de inicio. Que solo por estas dos semanas. Todavía va a estar. A un precio. De mil seiscientos. Treinta y cinco pesos. Más gastos de envío. A cualquier parte. De la república mexicana. Y también. Tenemos una dinámica. Si tú eres. De las tres primeras personas. Que se incorpora. A mi equipo. Que hace un pedido mínimo. Van a participar. En la rifa. De un difusor. Pingui Kids. Que salió. El periodo pasado. Que ya lo tengo ahí. Preparado. Para quienes participen. En esta dinámica. Así es que. Si te interesa también. Generar ingresos. Pues aquí ya está. Juice. Esperándote. Con los brazos abiertos. Mi equipo es. El equipo Alegría. Y nosotros somos. Dirección Volfar. Quiero que sepas. Que una vez. Que tú ya. Te incorporas a la empresa. Haces tu primer pedido. Tú ya tienes derecho. A tener tu tienda online. Que por cierto. El día de ayer. Cumplimos un año. Con el estreno. De nuestra tienda. En línea. Precisamente. El año pasado. Por el tema de pandemia. Y para no salir de casa. Aquí en México. Nos autorizaron. Tener nuestras tiendas. En línea. Así es que. Fácil y rápido. Es que tú solicites. Tus productos. Llegan a la comodidad. De tu hogar. A la dirección. Que tú indiques. Y también. Hay facilidades de pago. Con algunas tarjetas. Así es que. Bueno. Pues ya viste. Que todo lo podemos hacer. Fácil. Rápido. Y sin salir de casa. Así es que. Te recuerdo. Si te gusta generar ingresos. Si te gusta recibir capacitaciones. Completamente gratis. Si te gusta participar en rifas. Si te gusta recibir regalos. Pues Just te está esperando. Así es que. Te esperamos con los brazos abiertos. No te olvides. De utilizar los productos. Just que ya tengas en tu casita. No te olvides también. De recomendarlos. Y te voy a agradecer mucho. Que compartas este video. Que le des like. Y que veas. Abajo en comentarios. Voy a poner el video. Donde les explico la rifa. Por el cuarto aniversario. Así es que. Pues les agradezco mucho. Su tiempo y su espacio. Se despide de ustedes. Su amiga Yuz. Carmen Nejía.